¿Qué es el Hijo Adoptivo de Antequera? Con tanto recorrido, tanta trayectoria y llega un día y suponemos que el alcalde le llama y le dice Domingo, ¿qué hemos decidido hacer de Antequera? ¿Cómo fue? Fue muy grande, muy emocionante. La verdad es que yo era un gran desconocido de Antequera cuando llego. Yo llego de Antequera hace 20 años y realmente era un desconocido. Lo que pasa es que tengo una cierta facilidad en relacionarme con las personas y he tenido la posibilidad a través de la empresa Mercadona crear muchísimos puestos de trabajo, con lo cual yo estoy muy agradecido porque me ha permitido desarrollarme como empresario no solamente aquí sino en otras provincias, pero fundamentalmente en Antequera tenemos muchísimos empleados y la verdad que con una continuidad muy importante. Entonces yo de ese desconocimiento con el que tenía cuando llegué a Antequera pues me empecé a relacionar con otros empresarios y en esa relación pues de alguna manera ha sido estupenda y ha sido la que de alguna manera cuando un día estuvimos hablando fue cuando se habló de Puerto Seco. Yo no pensaba nunca que esto me iba a llevar a esta, digamos, gloria de ser hijo adoptivo de Antequera porque cuando yo lo programé, lo programé como una cosa, bueno, pues un negocio más. Hoy ya me he dado cuenta, ya me di cuenta en su momento de la importancia que tiene para Antequera y su comarca que el proyecto de Puerto Seco Antequera sea una realidad. Ya es una realidad. ¿Le importa compartir con nosotros cómo se entera, cómo es esa llamada del alcalde que le dice esa distinción? Supongo que diría, ¿qué querrá mi alcalde? ¿Qué pasará ahora con Antequera? Sí, fue muy curioso. Fue curioso porque yo, como algunos saben, pues he estado enfermo con el virus este que nos trae de cabeza a todo el mundo y entonces estuve bastante malito. Y al recién salido de la enfermedad, pues recibí una llamada del alcalde. Y yo no la vi. Cuando ya me di cuenta que me había llamado al alcalde, pues me puse allá, iba a llamarlo y pensando que lo que me llamaba era para preguntarme por la salud. Y cuando me puse en contacto con él, que me volví a llamar, pues me dice, te he pedido una gran noticia. Yo no sabía qué noticia era, pues que va, no sé, algo del Puerto Seco, alguna cosa. La gran noticia fue que me nombraba el Tribunal de Honor de Antequera y la corporación, por unanimidad, me habían considerado hijo de Antequera. Para mí es un orgullo tremendo. Nadie se puede imaginar la emoción que sentía en ese momento. Y parece que esto es, dora la píldora, en absoluto. Cuando uno trabaja honestamente y con dedicación diaria y todas las personas que están a tu alrededor ven que el trabajo está bien hecho y están agradecidas del trabajo, el orgullo que se siente cuando se siente uno a comer, a dormir y que duerme uno con los puños cerrados como con un niño o chico, para mí ha sido algo tremendamente orgulloso. Y entiendo que como empresario siempre la recompensa de crear postes de trabajo, movimientos, el Puerto Seco, pero eso de que le nombren hijo de Antequera, nos gusta muchas veces decir que algo de Antequera no tiene que ver por su sangre, ¿no? Es hijo de Antequera, pero antes de nombrarle hijo de Antequera, ya usted se sentía parte de esta ciudad. Te lo ha dicho, ¿no? Por supuesto, yo ya me sentía Antequera, y no es que lo diga ahora porque me hayan nombrado hijo de Antequera. Todo el mundo sabe que yo paso aquí las Navidades, en una finquita que tenemos ahí por la parte de los Olivillos, yo paso aquí las Navidades, paso muchísimo, fin de semana, excepto el verano, el verano a mí se me hace duro pasarlo aquí en Antequera, pero yo paso aquí un hijo mío, está en Adipa, y estoy muy orgulloso de que esté ahí porque he conocido a Adipa con profundidad y me alegro mucho que una de las personas que le han dado un homenaje, pues sea, vamos, que la han nombrado hija adoptiva, sea de Adipa, porque Adipa es una institución que Antequera puede presumir de ella. Entonces, yo tengo mucha relación con Antequera, ya no es la relación de que vine, que voy, no, no, no. Yo paso aquí fines de semana, yo paso aquí Navidades, he cumplido años y los he celebrado aquí en Antequera, y tengo muy buenos amigos empresarios que los quiero mucho y que ellos me quieren a mí. Hablando de Puerto Seco, ya en la parte final del verano, nos dijeron que para septiembre, ¿no?, ya se vería más movimiento cuando empezaría la construcción, es algo que va volando, ¿no?, algo que ni nos lo creemos, ¿no?, ¿qué nos puede decir? La verdad es que va muy bien, ahora va muy bien, va todo muy deprisa, lo único que pasa es que sabemos que estamos en un momento coyuntural bastante penoso, porque la economía no acaba de arrancar, porque el virus todavía no se ha dormido, que tenía que haber dormido ya, pero vamos, va muy bien, tenemos contactos muy importantes que tendrán que cuajar este invierno, yo creo que antes del final de año tendremos que dar alguna noticia importante de algún cliente importante. Hemos tenido reuniones y aquí más, se saben y se conocen con empresas extranjeras y se han tenido reuniones ahí justamente en el Museo de Antequera, que nos cedió el ayuntamiento para tener reuniones mayoritarias, o sea, hay reuniones importantes, no hay ninguna, digamos, cuajada totalmente, pero todas están andando y además yo creo que pronto, antes del final de año, anunciaremos alguna cosa importante. Claro, porque ahora mismo se está iniciando la urbanización y hasta que no haya una carretera de acceso en condiciones que puedan las empresas construir su nave, ¿no?, es decir, que lo más normal que para final de año se anuncien la previsión de construcción de alguna nave para el año que viene, ¿no? Efectivamente, yo creo que para allá, como además el alcalde y el ayuntamiento ha permitido que durante la construcción se pueda al mismo tiempo construir, darían la licencia para la construcción de una nave, esto nos ha facilitado mucho, así que podríamos ir al paso de las dos obras, ¿no?, pero que yo creo que muy pronto vamos a anunciar, vamos muy pronto, en el próximo trimestre vamos a anunciar una buena nueva. ¿Qué le empuja cada día a despertarse y a tener ese ímpetu de dar ilusión, esperanza, crear empleo? ¿Qué es lo que le mueve? Pues que yo me gusta trabajar, yo soy un enamorado del trabajo, me divierto trabajando cuando... y es verdad lo que digo, no es una broma, yo cuando pertenezco a muchos consejos de administración, que voy porque soy muy proactivo y pues mi forma de ser, pues me aguanta mucho la forma de ser, yo cuando un consejo de administración se convierte en una guerra, yo desaparezco del consejo de administración. A mí, yo trabajo porque me encanta el trabajo y porque de alguna manera me divierto muchísimo, he tenido suerte, casi todas las cosas que he emprendido, quizás por eso me divierten, ¿no? Si no hubiera tenido suerte, a lo mejor estaría horrorizado con el trabajo. ¿Qué consejo le da a todas esas personas que lo están pasando mal todavía por la pandemia, como dicen, esos héroes que son esos autónomos, comerciantes, empresarios como usted, que a pesar de todo buscan la forma de salir, ¿no? De estos casi dos años que llevamos yo. No hay que perder la esperanza, es muy importante no perder la esperanza. Cada día que pasa es un paso más hacia esa esperanza. Yo creo que este cambio importante que hay, esta situación económica mala, hará despertar en el que las personas busquen soluciones a su propia vida. Porque si no, si están esperando el pan del cielo, eso va a ser muy difícil. Hay que buscar nuevas oportunidades. Y las hay ahora mismo en el mundo empresarial, las hay. Bien para autónomos y bien para empresarios. Es verdad que los modelos han cambiado. Y cuando, antes un restaurante no llevaba comida a domicilio, digo por poner un ejemplo, y hay restaurantes que llevan comida a domicilio. Otros no se han movido y siguen sin llevarla. Y a lo mejor están pasando una crisis mayor. Yo creo que lo que hay que tener es imaginación, esperanza y fe en el futuro. Don Domingo de Torre, gracias por atenderos y enhorabuena. El 16 de septiembre está ahí, está breve. Y en el día de Antequera y Santos Fémio, pues, será un Antequera más. Como siempre, se de ustedes unos fenómenos y además en defensa de Antequera. Muchísimas gracias a vosotros porque siempre estáis preocupados por las cosas de Antequera.